Seguemos bañolitos, huequito boliviano y se va la primerita Fuerza, fuerza Abajito, al centro, de aventurito Luz, fieles, el vivo Esa vueltina y esa vueltina Esa vueltina Música Ay, 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 chica, ay, no me vives con desprecio Si yo no voy por tu trata, es por tus ojos, paloma mía Si yo no voy por tu trata, es por tus ojos, paloma mía Y las palmas, que son Palmas, 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 palmas Arriba, arriba esas palmas que se escuchen Segundita Música Zapateo, zapateo, zapateo Zapateadito, zapateadito Delenovio, delenovia 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 Fuérselo, Martín Y esa vueltina Música Ay, ay, chica, ay, no me vives con desprecio Yo no voy por tu trata, es por tus ojos, paloma mía Yo no voy por tu trata, es por tus ojos, paloma mía Ay, 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 ay Ahora si estamos listos, como siempre queremos las palmas Que nos acompañen, familia Almendras Música Y las palmas, y las palmas Las palmas, las palmas, las palmas Música Y esa vueltina Y esa vueltina Música ¡Fuerte los aplausos!